En el Centro de Ocio Juvenil La Tribu, esta semana, el jueves, se realizará desde las cinco y media de la tarde un taller de imanes en el que los jóvenes podrán crear el suyo personalizado. Mientras que el viernes se presentará un nuevo juego de mesa, la chocolatería, esta actividad se realizará de cuatro y media a seis y en colaboración con la Asociación Cultural de Juegos de Rol y Mesa, hijos de Caín, de la línea de la Concepción. Se contará, por tanto, con dos de sus integrantes, Víctor Peralta y Estrella Yafira, para dar a conocer el juego. Para participar en ambas actividades hay que reservar plaza previamente enviando un correo electrónico a ociolatribu.es o llamando al teléfono 956-780-106, extensión 2149, en horario de 4 a 8 de la tarde.